En la isla de Kuwai se ubica la Napali Coast, que se extiende por 27 kilómetros en el sector norte de la isla. Hay distintas maneras de explorar esta maravilla de la naturaleza. Por aire, por mar o por tierra. Para apreciar la inmensidad y majestuosidad de la Napali Coast, hicimos un recorrido de una hora en un helicóptero sin puertas, asegurándonos un asiento en primera fila para no perdernos ningún segundo de esta magnífica experiencia. La peculiar forma de las montañas y acantilados de la Napali Coast se debe a la actividad volcánica y a la erosión producida por el viento y la lluvia. Caracterizada por su extraordinaria belleza natural, con acantilados verde esmeralda que se empinan sobre el océano pacífico y que revelan playas paradisíacas, cuevas marinas y enormes cascadas que caen sobre frondosos valles. En esta isla se encuentra uno de los lugares más lluviosos del mundo, con una media de 12.000 milímetros de precipitación al año, la cual es esencial para la vida en la isla alimentando ríos, cascadas y bosques. El vuelo en helicóptero sin puertas Sin duda, el vuelo en helicóptero sin puertas fue una experiencia única e inolvidable, disfrutando de vistas que solo se pueden obtener desde el aire. Luego fue el turno de recorrer la costa por mar. Para esto nos subimos en un bote zodiac de alta velocidad, que son los que usan los Navy Seals del ejército en sus misiones. ¡Y wow! La experiencia estuvo cargada de adrenalina, olas, velocidad, música y mucha buena onda. Durante el viaje pudimos ver de frente las imponentes catedrales de la Napali Coast, que se elevan hasta los 1.200 metros. ¡Gracias! 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 La belleza de la Napali Coast ha sido escenario e inspiración para una gran variedad de series, películas y videos musicales, como Piratas del Caribe, Lost, Jurassic Park, entre otros. Una ventaja de este tipo de bote es que permite acceder a las cuevas marinas formadas por las olas del Océano Pacífico que han golpeado la costa por millones de años. ¡Gracias! 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 El gran final y premio de la caminata son las Hanakapia Falls, con sus imponentes 90 metros de caída de agua hacia un pozón de agua cristalina. En él, puedes nadar, sumergirte y recibir la increíble energía que transmite la Napali Coast. Y recuerda, si te gustó el video, dale like, compártelo y suscríbete al canal. Si tienes preguntas o dudas, te leemos en los comentarios. ¡Gracias! ¡Gracias!